Sí, buenos días. En principio va a ser, el primer aditivo es que es una sesión ordinaria, pero además se le agrega una sesión especial, porque vamos a tener una sesión con mayores contribuyentes para aprobar un endeudamiento para que el municipio pueda adquirir un vehículo de transporte de pasajeros y necesitar la aprobación de los mayores contribuyentes. Entonces, dado que en la sesión anterior se aprobó el listado de mayores contribuyentes y el listado está vigente a partir de eso, podemos ahora hacer la sesión especial para aprobar este endeudamiento para el municipio. Y bueno, luego terminada la sesión, en el mismo acto pasamos a la sesión ordinaria, donde tenemos expedientes que son comunes, como los de todas las sesiones, cierre de calles, aprobaciones de ampliaciones de agua, de redes de gas natural, y algunos especiales que estuvimos viendo en estos últimos 15 días. Bueno, yo decía algo también especial, porque se le va a rendir homenaje, ¿no es cierto?, a Rosita Valdomar. Sí, en realidad, bueno, esto fue una aprobación que tuvo un tiempo atrás y este miércoles va a ser efectiva la entrega y el reconocimiento oficial por parte del cuerpo dentro del recinto. Así que, la verdad que es una... Si bien ella en algún momento dijo que no merecía este reconocimiento, nosotros nos coincidimos con eso y como somos nosotros los que damos los reconocimientos, se lo vamos a entregar el miércoles en la sesión, en el inicio de la sesión, en principio de la sesión. Para nosotros y para toda la comunidad de Salto, creo que no hay nada más que agregar de lo que se dijo en la sesión y de lo que la gente común y los que hemos sido alumnos y hemos tenido la suerte de caminar con ella en nuestra adolescencia y nuestro crecimiento, no podemos agregar nada más que lo que ya hemos dicho, es una persona de excelencia, creemos que es una persona de excelencia y creemos que nada mejor que hacer estos reconocimientos en vida para ella y para la familia. Así que, bueno, estamos muy contentos por eso. Me parece muy bien. ¡Gracias!